La disputa por la posesión de 13 casas de interés social ubicadas en la comunidad Ampliación Chontla de este municipio desató el conflicto entre dueños e invasores, llegando incluso a las amenazas, por lo que los nuevos residentes temen por su seguridad. Las casas estaban abandonadas, estaban los montes bien altos y otra cosa, a mí me han amenazado de que me van a echar halcones, y yo tengo miedo porque yo soy sola allí, me han amenazado mucho, yo ya tengo un año viviendo aquí y tengo mucho miedo, yo ando rentando, las casas se han metido gente, la misma dueña vino a romper ahí y otras vinieron a habitar, ahora las están desalojando, porque se han metido gente, ahí jalan a niñas, las jalonean y ahora que ya está todo limpio, ya todos vienen a pelear. De acuerdo a estas personas, este lugar se encontraba en completo abandono, por lo que decidieron habitar estas viviendas, sin embargo, desde hace unos días, los antiguos propietarios comenzaron a reclamar dichas posesiones, pese a varios años de no hacerse presentes. ¿Por qué dices que yo vine a romper los vidrios? ¿Cómo los vas a romper? Si supuestamente, es mi casa, no tengo por qué romperlos. No, doña, yo ese día estaba lavando, usted vino con una señora mayor y vino con dos menores de edad y usted estaba con una cegueta rompiendo la cadena. Pues es mi casa, y yo es mi casa, yo pienso que si me la dieron a mí, yo pienso que tengo que hacer lo que sea, ¿no? Su casa, cuando usted tenga un papel y tenga escrituras, diga, es mi casa. ¿Qué tiempo estuvo deshabitada su casa, señora? Pues, desde que me la desocuparon, yo nomás venía los fines de semana, porque mis hijos van a la escuela también. ¿En qué lugar vive? Yo vivo en la de San Francisco de Asís. Nosotros nos dieron las casas aquí, ya tiene cinco años va a ser. Sí. Nosotros, yo dejé de venir porque tengo un problema de mi tía, entonces ahorita ya se metieron, tienen dos meses que se metieron en mi casa, entonces andamos viendo eso por la vía legal, pero pues, eso tarda, entonces queremos que se salgan de una vez ya. Pues yo, la verdad, necesito, necesito, yo no tengo casa, tengo mis niños, necesito ahora sí. ¿Un hogar? Un hogar para ellos. Y pues, dije, pues si la persona no la quiere, no la limpia, no ha venido, quién sabe en cuánto tiempo, pues si hay animales adentro. Pues yo vine, la limpié. Fíjese, aquí están las fotos, aquí está, cómo está el monte, tierra adentro. Y, mire, aquí está, no había nada adentro, no tenían nada. No salió, porque estaba ocupado. ¿No se identificaron esas personas? Son los mismos que vinieron a verlos ahí. Sí. Pero más antes aquí no me habían venido a ver hasta ahora. ¿Qué tipo tiene de habitar la casa? Pues ya tiene dos meses. Dos meses. Y ya le mandé a cambiar puertas porque, pues como tengo cosas adentro, y es que me las robaron, pues le mandé a poner protecciones y todo. Allá atrás y aquí. ¿Qué es lo que pide ahora, señor? Pues yo necesito la casita. Y, este, protección también. Desde que casi me entregaron, yo estoy aquí. Y las señoras echan a hablar de que van a venir a sacar y que no sé qué. Y, este, también dijo ayer una señora que, dice, hay un cabecillo aquí. Y la persona, dice, que está acomodándose. El día que mi esposo se entere, dice, ¿quién es? No le va a ir bien, dice. Y yo también sí temo por mí porque yo soy la única que tiene años aquí. Y, obviamente, pues piensan que soy yo. Pero, pues ahora sí que la gente se da cuenta cómo estaban vacías. Sí. Y cómo estaban de abandonado. Y hay festivos, como yo le dije. Pues yo tengo mis niñas, estoy sola. Pues, la verdad, sí temo por mí. Estaban deshabitadas y lo único que, pues, ahí vino gente y las, este, las, eh. Tienen dueños, aunque estén deshabitados, hay dueños. Eh. Y, pues, sí. En la entrega, recepción que se hizo por parte del gobierno municipal, ¿hace cinco años hubo alguna, un escrito que se le entregó a cada posesionario? No, no se entregaron nada. Sí, no, ni un comprobante siquiera. Hubo quienes manifestaron que algunas personas fueron obligadas a firmar una renuncia. Sin embargo, la mayoría se rusó a abandonar este lugar. Y sí las intimidaron que firmaran un papel donde ellas estaban, este, desalojando voluntariamente. Ajá. ¿Cuántas personas firmaron? Firmaron dos. ¿De dónde son ellas? No sé de dónde serán de la pasadita. Creo que son algo. Tras ser señalado de intimidar a todo aquel que se quedó a recibir, el abogado Ciru Reséndiz negó todos los señalamientos, admitiendo que si los propietarios no presentan documento a algunos, serían los invasores quienes se quedarían finalmente en dichas viviendas. Yo soy abogado. Bueno, abogado. Bueno, viene a abogar por todo. Bueno, entonces él es el que dice que viene a apoyar a las señoras para que desalojen los que están invadiendo. Sí. ¿Y cuál es el problema aquí? Coméntenos. Mira, el problema está que vienen unas gentes a invadirle. Ahí está el subagente municipal, creo que ya lo... Y otras gentes. Entonces, lo que se está tratando es que entren en razón y que eviten demandas, denuncias, porque los acusan de daños. Con la puerta abierta. Y, ay, fíjole. Los acusan de daños. Lo que nosotros hacemos es ayudarlos para que no se vayan a meter en pedo. Nada más esto. ¿Se habla de que se recurren amenazos? Nada de... Yo qué voy a andar amenazando. Tú me conoces. Bien, este... Sus servicios son particulares. En este caso, ¿qué obedece la intervención en este lugar? De que tengo una amiga que tiene una fonda. ¿Dónde está esta? Elena, ¿cómo se llama? Porque no se me va a sacudir. ¿Dónde está la muchacha esta? La reposición, aquí está la vez. Sí, ¿qué hay con ella? Es amiga mía. Sí, son amigos de Paula y todo eso. Y me avisaron, no, pues vamos, hablamos con la gente. Si quieren salir, que se salgan, ¿no? Y si no quieren, pues procedan. Porque ahí está, mira. A ver, pey. ¿Qué habla? Dale. Préstame el papel. Ellos reclaman los tuyos, mira. Pero ya deja de estar firmando ahí, pendejada. Eso es mi trabajo. Lo tengo que hacer. Mira. Ahí, checa eso. Ahí te tomamos una foto. Pues tómasela ya. Es todo lo que tengo que hacer. ¡Helena! Pero usted, ¿por quién venía? ¿Por qué, señora? Por Elena. ¿Y por quién más? Por Elena y la, este, este, mi amigo. Porque aquí, pues, habló con todas. Aquí fue a todas las casitas. Pues vienen y te hablan. No, usted fue a verlas. Oh, señora. Mira, entrevista a la señora. Yo no tengo ni puta madre que hablar. ¿Está aceptando que sí es? Él es el señor que me dejó a tocar la puerta. Le fui a tocar. Y me dijo que yo estaba acomodando a la gente. Yo no le dije nada de eso, señora. Está mal. Porque dijo, si no, ella dice. Bueno, denuncie y haga lo que quiera y le contesto la puta denuncia. Sí. Y tú lo haces como periodista. Fui y le digo, mire, doñita, ¿no me quieres decir el apellido del señor aquel? Para traerle su, 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 su citatorio. Y nada más. ¿Amenazas cuáles? No, no son amenazas. Usted me dijo que yo soy la que estoy acomodando a la gente. Pero yo no he acomodado nada. Usted, yo, a mí no me interesa. Él también a nosotros nos dijo que nos salió. Una pregunta como abogado. En caso de no existir alguna, algún título de posesión, tanto de una parte como de otra, ¿qué es lo que procede? Pues que demuestren, los que están peleando, que demuestren su título de posesión. ¿Y se lo otorgaría a quien lo comience? Pues claro. De no ser así. Pues hay que se quede. Desde Tihuatlán, para Digital, Luis de la Cruz.